La suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenos días y bienvenidos jugadores. Iniciando nuestro primer sorteo del día de hoy, miércoles 27 de marzo del año 2024. Cuando el reloj marque en este momento las 11 en punto de la mañana. Te saluda Madeline Escobar y para mí es un honor comenzar la diversión conociendo el afortunado número ganador en nuestro nuevo juego Juga 3. Recuerda que con Juga 3 ganas muchísimo más. Atentos porque vamos a conocer cuál es ese primer dígito ganador en esta mañana. Y este es el 8, segundo dígito suerte porque este es el 1, tercer y último dígito ganador. Y este es el 9, el número ganador en Juga 3 es el 819. Felicidades, ahora sí, tenés acá trachada en mano porque vamos a conocer cuáles van a ser esos dos números ganadores junta premiados. Les deseo muchísimas suertes, momento de conocer ese primer número ganador en nuestra posición 1. Y su primer dígito afortunado ganador es el 1, segundo dígito suerte porque este es el 8, primer número ganador 18 con su catrachada tajaditas. Vamos a conocer cuál va a ser ese segundo número ganador y su primer dígito en nuestra posición 2 es el 4, segundo dígito suerte porque este es, atentos jugadores. Y este es el 6, segundo número ganador 46 con su catrachada Katrin. Con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados. Posición 1, 18. Posición 2, 46. Ahora sí, ha llegado el momento de pegar y ganar con Vega 3 y conocer cuáles van a ser esos tres números ganadores junto a Vega 3 en esta linda mañana. Y este primer número ganador afortunado en Vega 3 es el 69, segundo número ganador atentos a todos nuestros jugadores porque este es el 27, tercer y último número ganador y este es el 18. Los números ganadores junto a Vega 3 en esta mañana son 69, 27 y 18. ¡Felicidades! Ahora sí, ha llegado el momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria. Junta, Charly. Gracias, Madeline. Espero que nuestros jugadores tengan su boleto en mano porque vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes te comento que hoy es miércoles y es nuestra noche millonaria, la noche más esperada y está en un millón de lempiras con su jugada doble. Unas hace tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Ahora sí, llegó el momento de llevarte la diversión de diaria hasta tu hogar, esperando que vos seas afortunado ganador. Y este es el primer dígito, nueve, segundo dígito. Cinco número favorecido para diaria es el 95 con su símbolo de sueños costurera. Pero si quieres multiplicar tu jugada de diaria, acompáñame porque la esfera ganadora de Multi X es atentos y mucha suerte. Dos X, recuerda tu premio se multiplica por dos en diaria, pero si sos jugador para más uno, querido jugador, atentos. Pero antes le damos la cordial bienvenida a nuestro notario que está para certificar cada uno de nuestros sorteos. Viene ese número favorecido y es... Este es el cero. Número favorecido para diaria es el 95 con su símbolo de sueños costurera. Para Multi X, dos X y para más uno, 95 más cero. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda mañana a todos esos jugadores que han sintonizado nuestro sorteo, Madeleine. Así es, Chalín, y le comento a todos nuestros jugadores que nos sintonizan en este momento, que le pongan rumbo a su verano en este 2024. Y recuerda siempre que Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto.